... Está en línea el presidente de Taguarembó, Daniel Albernaz, quien quiere hacer algunas aclaraciones a propósito de lo dicho durante el debate. Buen mediodía, presidente. ¿Cómo le va? Buenos días, Modano. Yo quisiera saber si el señor Río, como hombre en el interior, primero, para mí no es muy representante, porque yo creo que la gente en el interior lo primero que tiene es su humildad. Siempre dice que no se cree Doña Navarra y generalmente la gente que mucho insiste con eso es porque se cree Doña Navarra. Él tiene la costumbre, como tiene el poder del micrófono permanentemente en radio y televisión, de no dejar hablar. Esta nota la pedí yo para hacer algunas aclaraciones y simplemente para devolver algo de lo que tanto ha tratado de lastimar al señor Río, porque obviamente sé que esto obedece a otros intereses. ¿A qué interés? Que demuestra resentimiento. ¿A qué interés? ¿A qué interés? Bueno, yo valoro usted. No, 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 ¿a qué interés me está? Y no, no, porque usted me está rozando ahora como ser humano. Y yo le podría decir a usted determinadas cosas que usted ha representado jugadores como presidente de Taguarembó me parece lamentable. Lo que sí no le voy a permitir que usted haga, valoraciones desde el punto de vista moral, porque usted no tiene la capacidad moral para hablar sobre mí. Ese es el tema. Mucho menos la debe tener usted. Bueno, no sé. Mucho menos la debe tener usted. Siempre solo tiene novela. Y le vuelvo a aclarar, Julio Río, que como yo los comentarios los tomo siempre de donde viene, y usted no me merece el más mínimo respeto, porque usted es periodista, es relator, es comentarista, es dirigente, porque obviamente hizo un curso de dirigente en algún lado que me quiere enseñar como dirigente. No, yo le quiero enseñar como dirigente. Bueno, pero déjeme hablar. Esa es la vieja costumbre suya. Por eso usted nadie lo tolera y nadie le dice las cosas. Yo no le debo nada al fútbol. No, usted es muy querido. Como yo al fútbol le doy. No, como usted que vive del fútbol. Dime de qué alardea y te diré de qué carece. Por favor, no me venga a vender la carne. Pero ¿sabe cuál pasa? Me ha ido muy bien en su sociedad y le devuelvo a su sociedad con un trabajo que... ¿Por qué va a pagar usted? Pero déjeme hablar. Usted atacó en vos, pero ¿qué va a pagar? Por favor. Vamos a escucharnos, si no, no podemos hablar. Ahora, ¿me va a dejar hablar porque usted pregunte y usted contesta? No, no, resumbre que yo cambié. Usted me atacó personalmente. Vamos a parar la mano. Su sobreexposición en los medios. Le ha dado a usted, porque eso es voz populi, una posición de impunidad o de impotencia. No, yo no impunidad, yo voy con la verdad. Yo voy con la verdad. Siempre dice que no se cree dueña de la verdad. Generalmente la gente que mucho insiste con eso es porque se cree dueña de la verdad. Yo voy con la verdad. Yo voy con la verdad. Dime de qué alardea y te diré de qué carece. Yo voy con la verdad. Yo voy con la verdad. Trabajé en todos los lugares. En todos los lugares. En todos los lugares. Las personas que trabajan en muchos lugares es porque lo corren seguido. Por algo lo corren. Porque normalmente la gente... Trabajé en todos los lugares. Y siempre fui de frente. Las personas que trabajan en muchos lugares es porque lo corren seguido. Y por algo lo corren... Sinvergüenza, degenerado, lo vamos a correr a todos. Usted le hizo pésimo al interior del país. Usted vendió el patrimonio al interior del país. Usted vino a Montevideo a ser local y usted traicionó la integración de este país. ¿Le guste o no le guste? Usted comercializó la integración de este país. Si no puede, váyase. Deje que venga otro. Vuelvo a decir. Su opinión para usted es la única verdad. Usted es un reverendo atrevido del periódico. Porque usted cree que es el dueño de la verdad. Y usted supone que de lo que hablaba antes mal, hoy come. Pero y usted es. ¿Usted qué es? De todo lo que habló mal... Yo voy a explicar algo. Yo voy a explicar algo. Yo cuando tengo que criticar a alguien, labure donde labure, que critico. Y aparte, yo antes estuve en el exterior. La mente es que debe soportar a un tipo tan petulante, soberbio como usted, que no deja hablar a la gente. Porque esto es un invitado. Usted los invita, pero usted les pregunta y usted les contesta. ¿Ah? Un momento, las personas tienen derecho de hablar. Lo que no puedo permitirle a usted, que sin conocer la realidad de Taguanembo Foclu, sin conocer ese proyecto que usted se rasga la vestidura diciendo que es el mejor, usted no lo conoce. Acláremelo, dígame sí o no. Conoce, leyó mi proyecto, el proyecto de Taguanembo Foclu. ¿Lo leyó? No, yo fui. Bueno, entonces no hablo. ¿Lo leyó? No, yo fui. Bueno, entonces no hablo. En realidad, yo no lo he leído. Yo les propongo que venga el domingo que viene. ¿Me parece bien, Julio? Bueno, y charlamos, además, cara a cara, que ese es mucho más liviano para el video. Y yo creo que sí, lo que pasa es que lamentablemente estoy a 400 kilómetros. Está claro. Y eso es lo que me peguen por la espalda. No, yo no pego por la espalda. Yo le espero al Bernardo. Bueno, vamos a ver en qué termina este tema, ¿no? Esto está todo muy mal. Y acá, la policía es ineficiente. La policía tiene gente que no debe ponerse un uniforme. En el marco de esa violencia que tiene la sociedad, falleció un conductor de RENCOP en esta madrugada. Hay paro de transporte en Montevideo. Injusticia, injusticia. Falleció un conductor de RENCOP en esta madrugada. Amigas y amigos, ya fue dado de alta y está en su casa el conductor del ómnibus, herido de bala en un intento de rapiña. ¿Ahora no más? Ya fue dado de alta y está en su casa el conductor del ómnibus, herido de bala en un intento de rapiña. Falleció un conductor de RENCOP en esta madrugada. Esto es un bolazo que se echó a andar esta mañana y que a lo largo del día lo intentaron desmentir cuando pudieron. Pablo, nosotros hemos cometido una imprudencia hace unos pocos días acá con Rodrigo. Hemos invitado a Uñaki Urlezaga y a Paula Robles bailando. No sé si me escuchás. Ay, no entiendo. A ver, negra, vos podés... ¿Podés hacer callar el que está gritando? Ah, pensé que era un hombre. No, no entiendo. Yo te juro que estábamos ahí y yo decía, por Dios, por Dios. ¿Y la lancha cuánto va, Willy? La lancha creo que llega entre 60 y 80 kilómetros por hora. Va por el medio. Pero en el del agua, más o menos en tierra, el equivalente, ¿cuánto es? Soy amigo, pero todavía no se acuerdan otros nombres, el tipo. ¿Cómo están? Dicen, dicen que los amigos de Bendita TV estuvieron hablando de nosotros. Dicen que soy un hombre verde. ¡Se acuerdan de homeros, ¿vienes? Aquel muchachote que mientras hacían el n-pop televisivo le miraba el busco a la secretaría. ¡Se acuerdan! ¿Cómo no me voy a acordar, escalar, de aquel viejo picarón? Y es cierto, soy un hombre verde, lo he sido siempre. ¿Eh? Fundé el Partido Verde. Pero también hablaron de este animal y lo asociaron con la cocina. Y a capacitarse en estos cursos de gastronomía, de cocina internacional, de cocina profesional. Lo único que pido, ya que este queomero da cursos de cocina, que el gato no esté en ninguno de los menúes. Él colabora en la parte de relación, pero no participa en la cocina. Nosotros, lo que no saben el amigo piña y el amigo escandaliar de ese ácido e inteligente programa que es Bendita TV, es que nosotros tenemos una escuela de agro-veterinaria. Así que no duden, amigos, que en el futuro puedo traer un caballo. Nada puede sorprendernos en el mundo de hoy, ¿verdad? Los que no saben el amigo piña y el amigo escandaliar, que en el futuro puedo traer un caballo. Salud a don piña y a don escandaliar con leche, pero que sea leche larga vida. ¡Uh, qué rico que está esta leche! Salud, Martes, nerdes. Vos sí que no das puntadas sin hilo, viejo, viejo. Ya mandaste otro chivo aprovechando lo del gato, ya mintiste otro curso. ¡Qué bárbaro! Y como nosotros somos buenos, se los pasamos, se los repetimos aquí en Bendita TV. También les quiero decir que ahora, a ver, piñe, e, por piñe y rúa, piñe es una abreviatura. Y eres escandar, directamente el apellido, nada más. Sí, 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 sí. Podemos aprovechar para meter un curso para memorizar, no, hombre, memorizar, no, hombre. ¿Qué es eso?